bueno vamos a ver una canción super chévere la canción de jenna me la vamos a ver para guitarra en punteo y esta super guau, acuerdense muy bien de dar muchos pero muchos clic en me gusta, suscribirse a mi canal y de tocar la campanita para que se le lleguen todas las notificaciones de mi canal y acuerdense compartan este vídeo con amigos con conocidos en redes en todo para que todos tengan la oportunidad de aprender este maravilloso instrumento como es la guitarra así que bueno te esperamos pues empecemos por la clase bueno vamos a empezar haciendo un mi que es este mi que está pisado en el segundo traste cuarta cuerda acá vamos a tocarlo aquí y le vamos a hacer un fa que es en el tercer traste cuarta cuerda aquí y luego nos vamos para la tercera cuerda y vamos a tocar dos veces esta y luego nos vamos para la tercera cuerda que se llama sol y luego nos vamos para el primer traste segunda cuerda dos veces siempre alternen estos deditos y luego nos vamos para la segunda cuerda y luego nos vamos para la segunda cuerda hacemos el si al aire segunda cuerda al aire luego pisamos la tercera cuerda segundo traste luego volvemos a la segunda cuerda al aire y luego la tercera al aire entonces va si la si sol así vamos a hacer esa luego hacemos otro do sol que la tercera cuerda y vamos a hacer lo que son cuatro veces este la que es pisado en la tercera cuerda segundo traste y luego la tercera cuerda tercer traste y luego la en el segundo traste tercera cuerda acá y luego la tercera cuerda entonces vamos a hacer desde los cuatro las así la tercera cuerda otra vez y luego la volvemos a hacer lo mismo en principio que es el mi fas o zo pero aquí ya cambia un poquito que es hacer otro sol grave que es otro sol con los dos do del primer traste segunda cuerda el si al aire luego nos vamos para la tercera cuerda, segundo traste y luego volvemos aquí entonces vamos otra vez y luego acá segundo traste, tercera cuerda dos veces es el A y luego el do que es en el primer traste segunda cuerda si ve y luego otro do con dos re que es en esta misma cuerda tercer traste segunda cuerda, tercer traste entonces vamos a hacer ese pedacito la, la, do, do do, re, re listo vamos a hacer todo ese pedacito desde acá vamos a hacer todo ese pedacito y luego nos vamos para el coro que es vámonos al mi en la primera cuerda al aire luego nos vamos para ese do que es la segunda cuerda primer traste y luego y luego acá y luego acá segundo traste tercera cuerda la segunda cuerda la segunda cuerda y luego el do que es en la segunda cuerda primer traste entonces otra vez aquí ese pedacito y luego y luego dos veces este mi la primera cuerda al aire y luego el re que es en la segunda cuerda tercer traste tercer ¿sí? voy a hacer ese pedacito y luego hacemos este mi al aire y nos vamos para un sol que es en la primera cuerda tercer traste con dedo tres ¿no? y nos vamos luego para el re que es en el tercer traste segunda cuerda entonces va ¿sí? así ¿listo? y luego nos vamos para este la que es en la tercera cuerda segundo traste para luego irnos a un si segunda cuerda al aire entonces y luego el do primer traste segunda cuerda y luego el mi al aire que es la primera cuerda dos veces con el re entonces aquí vamos así desde acá y acá y luego nos vamos para el la segundo traste tercera cuerda y nos vamos para un fa que es en la primera cuerda el primer traste luego el mi al aire y el do y el do que es en el primer traste segunda cuerda entonces otra vez ese pedacito el la que es en la tercera cuerda segundo traste el fa que es en la primera cuerda primer traste mi al aire mi al aire y el do que es en la segunda cuerda tercer traste ahora otra vez y luego vamos a hacerla otra vez que es en la tercera cuerda segundo traste con un si al aire y el re que es en la segunda cuerda tercer traste y volvemos a hacerla segundo traste tercera cuerda con un do primer traste segunda cuerda y el fa en la primera cuerda primer traste con un mi al aire primera cuerda el re segunda cuerda tercer traste y nos vamos para el do que es en la segunda cuerda primer traste entonces otra vez y listo eso es todo ahora le voy a tocar todo el curito sin Amén. Amén. ¡Listo! Ahora se me va a tocar toda completica. ¡Ahí va! Amén. 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 ¡Listo! Bueno, aquí finalizamos este tutorial. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y sobre todo, que lo hayan entendido. Es lo principal de todo. Así que, acuérdense muy bien de dar mucho click en me gusta y suscribirse a mi canal y de toda la campanita para que así le lleguen todas las notificaciones de mi canal. Así que me despido. ¡Chao!